Vamos a ver al polaco Robert Mateja, quien es el último en salir, quien lideraba la primera manga y quien lo tiene muy difícil, el saltador local Robert Mateja se la está jugando toda, que presión ahora mismo cuando la clasificación está encabezada por el favorito Jana Onen, Mateja que hoy puede tener el estrellato, hoy puede hacer el podio aquí, largo el salto y que pena, si queda cortísimo Robert Mateja, que pena porque le hubiese dado una alegría al nuevo preparador polaco, figas, que pena Mateja 99 metros, que corto se ha quedado, Mateja que se va muy atrás, una auténtica pena para este hombre que ha hecho un salto primero extraordinario, desde que comenzó la primera manga se va a ir décimo sexto, la decepción para Mateja y para el público polaco, por tanto ya tenemos de nuevo aumentando su ventaja al saltador finlandés Jana Onen, primer clasificado en la general de Copa del Mundo, y de nuevo en el día de hoy sube al podio Jana Onen que aventaja ya a Martin Smith en otros 100 puntos más, 1223, los que va a sumar ya Jana Onen y Martin Smith que no suma y es superado por Kazuyoki Funaki, cambios en la clasificación general de saltos de esquí, primer clasificado Jana Onen, segundo Kazuyo.